Hay cada vez más famosos que se enamoran de la cajita Todo el mundo ya es habitano que haya nacido en el coñotita Lo hace el focio del cabiz y paga un duro que vacilazo Con lo que a mí me ha costado paga mi abono en catorce plazos Siempre están en el martes comiendo queso y pape de trazas Y entre fino y cervecita dicen que arte viva la guaza Ellos se mueren por ca y por su salero y por su orgullo ¡No morirse tanto por ca y que ya llevamos treinta! A las siete de la mañana, cuando se levanta pa' trabajar El hombre lobo dice lo mismo que dices tú ¡Ya son las siete! ¡Ajú! 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 Hace una limpieza sexual dentista muy decidido Y llegó un ecologista diciendo ¡Eso está protegido! ¡Ajú! ¡Ajú! Declaraba el presidente que este partido es muy importante Nos hace falta el aliento de la afición para este domingo ¡Ajú! 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 Lo que más placer te produce es juntarse por abajo con miel y nata y con cosas dulces! ¡Ajú! Yo me fui para la cena, me eché harina con mierda abeja Medio kilo de azucita y le dije entonces a mi pareja ¿Qué va a hacer con esta cosa tan dulcecita mi ceferina? ¡Ajú! 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 Y cogió la gas y me hizo un alzado de los de Melina a las siete de la mañana Cuando se levanta pa' trabajar el hombre lobo dice lo mismo que dice ¡Ya son las siete! ¡Ajú! 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 ¡Muchasuz! ¡Muchasuz! Dale otra vez Berson, dale otra vez ¡Está dando Zapatero! Está dando Zapatero dos mil quinientos euros por niño Niño, no vea que millonadas habrán cogido el poro los niños. Solo le dan el dinero al que haya nacido después de julio, y el que la hacha un día antes o que se oa y el en porcurio. Para el día del decreto, iba a ser padre mi primo Arturo, pero el niño ya tomaba y si salía no veía un duro como cerabe borrico que pa' que el crío no se saliera. Le metió a la mujer un peluche para que el niño entre tuviera. A las siete de la mañana, cuando se levanta pa' trabajar, que el hombre no dice lo mismo que dice tú. ¡Ya son las siete! Tengo una pequeña graja con gallinitas, pavos y bueyes, y no tengo tan mimados que hasta le pongo regalo en reque. El gallo que me despierta por Navidad de a mí me ha pedido una bufanda velada porque temprano hace mucho frío. El caballo que es muy limpio me dijo quiero una vaporeta y hay un pavo mazoquita que me ha pedido una bandereta. Le he preguntado al cosino para los reyes que va a pedir. Y el cosino que es muy moderno me ha contestado ¡La hui! ¡La hui! A las siete de la mañana, cuando se levanta pa' acabar, el hombre lobo dice lo mismo que dice tú. ¡Ya son las siete! ¡Ya son las siete! ¡Ya son las siete! ¡Ya son las siete! ¡Me he comprado un DVD! Me he comprado un DVD que te lee los discos que tú lees Los discos de la Playstation, los compadillas, el disco de B Hay DVD que los discos que son piratas los echan fuera Pues te lee los piratas, la milagrosa y la ventonera Te lo dijo el de la tienda, este aparato es carne de perro Y yo pude comprobarlo cuando mi niño haciendo el gamberro Me dio una loncha de shopping y el de huele y cuando lo enciende Me salió en el televisor que el almacenero que me lo vende A las 7 de la mañana cuando se levanta pa' trabajar El hombre lobo dice lo mismo que dicen ¡Ya son las 7! ¡Ajú!